Ustedes saben que tenemos una sección, ya la conocen perfectamente, que es noticias en cuatro fotos. Parece que la Corte Suprema cumple 150 años, ¿veró? Sí, exactamente, y lo van a festejar porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, va a encabezar un acto el próximo 26 de febrero y de esta manera también arranca el año judicial. Pero es importante porque nuestra Corte Suprema de Justicia cumple 150 años, además de encabezar el presidente de la Corte Suprema, van a estar los otros ministros y también autoridades de distintos sectores. Juan Belli dice que un turista espacial quiere viajar a Marte. Claro, Denysito se convirtió en el primer civil en viajar al espacio en el año 2001 luego de pagar 20 millones de dólares. Ahora anunció que en el 2018 quiere ser el primer ser humano que pise Marte. ¿Cuánto pagará? Ay, Dios mío, y Santiago Russo asegura que Messi tiene ya sus propios snacks. Vos sabés, Romy, que hay merchandising de Lionel Messi en todas partes del mundo pero pagaron por derechos de imágenes. Atención con lo que pasó en Indonesia, hay viveza criolla también en Indonesia. Para lucrar con la figura y el apellido de Lionel Messi, le quitaron una S a su apellido, como pueden ver ahí en pantallas. Ah, no, 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 muy fuerte. Utilizaron el dibujito del futbolista de Barcelona, al que no le cayó nada bien esto, al propio futbolista. Y a Manol nos cuenta que en Luján homenajean a Papo. Sí, este viernes, sábado y domingo se va a homenajear al gran Carpo, al gran Norberto Napolitano, fallecido hace 8 años en un accidente de ruta. ¿Cómo lo van a homenajear? En las instalaciones del Club Luján, con conciertos. Más de 70 bandas van a homenajear a uno de los líderes de Riff, de Papo Blues, e incluso que ha participado de los abuelos de Nanada, un homenaje merecido a Papo. Muy bien, terminamos noticias en cuatro fotos y terminamos el bloque también, pero hay muchísima más información hasta las 9 de la noche. Esto es ADN, atardecer de noticias. Les contamos todo lo que pasó. Es viernes, ya venimos.